Oh, 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 la, 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 oh, 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 oh Twister, Twister, la, 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 la Jimmy Jr. y Casimiro Julio Escribe 10 de oro, pa' que lo pegue el table Te entregas más vida a cuerpo y corazón No entiendo por qué tú te portaste así Me hubieras dicho que todo se acabó Que ya no sentías mal, nada por mí Hazte cuenta que nunca me conociste, amor Yo acuerdé que nunca te conocí Y si estoy en ti, sácame de tu corazón Hazte cuenta que para ti morí Y si aún conservas una foto de mí Qué mala, qué mala Y si aún conservas una foto de mí Qué mala, qué mala Que la ceniza se la lleve el centro Mientras yo te saco de mis pensamientos Alemán de la pipe danzal Hoy estás lindo Hoy es feliz Por eso yo curé, curé No volverme a enamorar Yo de ti me enamoré Y me hiciste pa' llorar Juré, curé No volverme a enamoré Yo de ti me enamoré Y me hiciste pa' llorar Juré, curé No volverme a enamoré Yo de ti me enamoré y me hiciste por llorar Juré, juré, no volverme a enamorar Yo de ti me enamoré y me hiciste por llorar Pelo flow y reines, pelo blanco Oye Raúl, Jorge, el ingeniero Ula, ula, desde la fría, fría Tú fingías un amor que no sentías que me querías Y era mentira, mientras yo daba la vida por quererte Yo no estaba ni en tu corazón, ni en tu mente Y si aún conservas una foto de mí, qué mala, qué mala Y si aún conservas una foto de mí, qué mala, qué mala El gato, oye Oliver, zumba, DJ Yankee, Yankee, Yankee Twister, Twister, ay Júgate con mi corazón, pastona como tú no hay dos Sabes qué, ábrete, olvídame que usted en el pasado se quedó Júgate con mi corazón, pastona como tú no hay dos Sabes qué, ábrete, olvídame que usted en el pasado se quedó Por eso yo, jure jure, no volverme a enamorar Yo de ti me enamore y me hiciste fue llorar Jure jure, no volverme a enamorar Yo de ti me enamoré y me hiciste por llorar Jure, jure, no volverme a enamorar Yo de ti me enamoré y me hiciste por llorar Jure, jure, no volverme a enamorar Yo de ti me enamoré y me hiciste por llorar Iron Man en el fucking beat Júgate con mi corazón Oh, 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 pastona como tú no hay dos Oh, 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 ¿sabes qué? Ábrete, olvídame que usted en el pasado se quedó Júgate con mi corazón Oh, 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 pastona como tú no hay dos Oh, 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 ¿sabes qué? Ábrete, olvídame que usted en el pasado se quedó Pobre soy yo Jure, jure, no volverme a enamorar Yo de ti me enamoré y me hiciste por llorar Jure, jure, no volverme a enamorar Yo de ti me enamoré y me hiciste por llorar Jure, jure, no volverme a enamorar Yo de ti me enamoré y me hiciste por llorar Jure, jure, no volverme a enamorar Yo de ti me enamoré y me hiciste por llorar Quise aún conservarse una foto de mí Que mala, que mala